Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal Destilad, oh cielos desde lo alto, y derramen justicia las nubes Ábrase la tierra, y de fruto la salvación, y brote la justicia con ella Yo el Señor, todo lo he creado Isaías 45.8 Las alteraciones y la temporada de huracanes impactan de nuevo con alarmas tempranas Trata de las próximas inundaciones en la ciudad de Nueva York En este caso, de un nuevo sistema de tormentas Con potentes lluvias de riesgo para la salud humana Se es posible, inicie desde las horas de la tarde y hasta las horas de la noche Inclusive también durante el día 13 de julio Con situaciones muy similares a la inundación de la Gran Manzana Serán las lluvias torrenciales y la potencia del agua la causa del fenómeno Según la comunidad científica Será después del día lunes de esta semana Que las lluvias serán motivo para resguardarse en Nueva York Ya que podrá tener un escenario de alerta por inundaciones Pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología Aseguran sobre las fuertes precipitaciones Debido al sistema de tormentas Que se moverán muy lento Las inundaciones llegarán en las horas de la tarde y de la noche En el paso de lunes y martes La ola de gran impacto golpeará a la Gran Manzana Con precisión Días después de que la ciudad ha sufrido con lluvias torrenciales Con inundaciones en calles y autopistas Como en gran parte de las estaciones en el metro El pronóstico asegura Que podrán alcanzar hasta 4 pulgadas en algunas zonas En el progreso del sistema y su movimiento Continúa concentrado con precisión En el área triestatal de la ciudad de Nueva York Con fuertes lluvias Fuertes vientos Y daños en las propiedades Muy preciso para incrementar los contagios Como para afectar A quienes estén resueltos Para salir a las calles La alerta también resulta de importancia Para dueños de propiedades Contratistas Constructores como operadores de grúas Para tomar medidas de precaución Con vientos Lluvias potenciales Y sus ráfagas Que podrán alcanzar Hasta 60 millas por hora Ante los fenómenos recién vistos Como el edificio en Miami Deberán atender a la emergencia en los edificios Y sitios de construcción Además de grúas Entre andamios que puedan estar instalados O edificios que puedan crear peligros Al aflojarse en alguna de sus estructuras O edificio en la emergencia en la emergencia en los edificios Dice la Biblia en Lucas 12.54, decía también a las multitudes, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero y así sucede. Hebreos 6.7 La alerta es clara y precisa. Serán fuertes lluvias en Boston, en Miami y Nueva York, luego del reporte de varios tornados tras el paso de Elsa en Estados Unidos. Todos los mecanismos de alarma se encienden y serán casi 44 millones de personas que están bajo vigilancia de inundaciones repentinas en el noreste, incluidas las principales áreas metropolitanas, como son Cleveland, Nueva York, en Boston y Filadelfia. Esto según el Servicio Meteorológico Nacional. Además, se espera que otra ronda de tormentas eléctricas, con poca potencia y movimiento lento, se aproxime con un total de precipitaciones que se generalizan entre 25 y 75 milímetros. Según las estadísticas, se espera que estén por encima de los 100 milímetros. Las fuertes lluvias de potencia de este lunes se agregan a las fuertes precipitaciones de la semana anterior, que se relacionan a un sistema frontal de movimiento lento y la tormenta tropical Elsa. Según el Centro de Predicción del Tiempo, se define que es Nueva York y que podrá tener posibilidades de inundaciones repentinas. Esto en las horas de la tarde y noche de lunes, con un posible riesgo de nivel 3 de inundaciones de gran impacto. Junto con estas lluvias, también existe una amenaza climática severa en gran parte del noreste, en donde ciudades como Nueva York, Newark y Filadelfia podrían alcanzar un nivel 2 de 5 de riesgo de tormentas severas. Los vientos dañinos y el granizo podrían ser la principal amenaza, aunque no se puede descartar aún un tornado de potencia y aislado. Aunque las pérdidas de vida han sido exponencial, debido a la pandemia, a los incendios forestales, también a las sequías y a la ola de calor en algunas regiones de Estados Unidos, ahora la alerta resulta por inundaciones repentinas en Miami. Según la información que comparte el Servicio Meteorológico Nacional, la advertencia incluye a la ciudad de Miami, así como para Miami Beach y Surfside. El seguimiento indica fuertes tormentas con lluvias sobre el área, ya que recientemente se han podido presentar entre 50 y 75 milímetros de lluvia, y se ve posible que caigan entre 50 y 75 milímetros durante el transcurso de las próximas horas. Estas tormentas también pueden producir ráfagas de viento y chorros de agua con gran potencia. Recientemente, se tuvo un informe de una ráfaga de viento que alcanzó 69,2 kilómetros por hora, muy cerca de Miami Beach. Dice la Biblia en Reyes 18.1 Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo, Demuéstrate a Kabat, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Gracias por tu participación. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y tu participación en comentarios. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días, tu canal. ¡Gracias!